Diciembre, 2017. Nunca olvidaremos ese mes. Estábamos sin fuerzas. Una tormenta destruyó esfuerzos inimaginables. Existe el dicho de que no hay mal que por bien no venga. Y quizá dudamos en que este fuera verdad. Pero la palabra rendirse no existía en nuestro ADN. Así que en ese mes de diciembre y ese año 2017, 300 guerreros con la fuerza y la valentía, como aquella historia de los 300 espartanos contra el mundo, nos unimos para hacer de una promesa una realidad. 18 productos, un sistema con muchas carencias y un sueño nos acompañaron en esta historia que apenas comenzaba. 1 de enero del 2018. Nace una flor de loto que promete servir naturalmente. Ese mes, Cisay abrió sus puertas en la casa de nuestros diamantes. Oscar y Ana fue cuando comprendimos que lo fuerte estaba por venir. Se avecinaba otra gran tormenta, la cual derrumbó otra cantidad de palmeras. Sin embargo, continuamos trabajando con fuerza y fe. Hoy, gracias a Dios principalmente, y a cada socio que venció la adversidad, nuestro número de socios se ha incrementado a 25 mil y tenemos cuatro líneas de productos. Este gran crecimiento nos está llevando a cumplir otro de nuestros más grandes sueños. Un sueño que se veía como algo lejano. Nuestro propio laboratorio en Tepatitlán. De primera generación, vanguardista, con personal químico especializado y donde tu socio podrás ver a través de la empresa la elaboración, calidad y cuidado que siempre hemos tenido para ti. Y seguiremos así, trabajando como siempre lo hemos hecho, pues nuestra naturaleza es servir y lo mejor está por venir. La que aprende, si antes no falló. Ya me rendiré, no desistiré, si llego al final, vuelvo a comenzar. Lo que no viviré, todo lo intentaré, cuando pueda volver a encarer. Try everything, try everything, try everything. Y mucha pasión, llenaste tu corazón, hiciste bastante hoy, no debes caer, no te rendirás. Si todo tu esfuerzo das, aún al final lograrás vencer. Ya me rendiré, no desistiré, si llego al final, vuelvo a comenzar. Al fin lo viviré, todo lo intentaré. El próximo año 2022 superará todo lo vivido a lo largo de esta gran aventura. 27, 28, 29 y 30 de enero. Por primera vez, cuatro días, tres noches, convención y cuarto aniversario, SISAI. ¡En el Hotel Barceló! En la joya Mismaloya, un hotel Master Suite envuelto en selva y aguas cristalinas. Además, navegaremos en un catamarán, en época de ballenas, a una isla paradisiaca, donde participaremos en el tradicional rally para ganar viajes a la siguiente convención. En SISAI nos esforzamos para complacer a nuestros socios que día a día se esfuerzan para lograr sus metas en esta gran empresa. Y porque ustedes mismos lo han pedido, nuestra gran conferencia magistral, convención 2022 y cuarto aniversario de SISAI, se complace a presentarles a un conferencista de talla internacional. Con ustedes, el Dr. César Lozano. Saludos, querida familia SISAI, y quiero decirles que nos vemos el próximo 29 de enero del año 2022 para hablarles de actitudes positivas. Una conferencia amena, divertida, constructiva, en la que te compartiré técnicas prácticas para tener actitudes positivas en momentos difíciles. Tú sabes que la gente positiva se convierte en personas que atraen precisamente a personas similares y sobre todo, atraen lo bueno y lo mejor. Una conferencia de 90 minutos inolvidables. No me vayan a fallar, allá nos vemos. Y te quiero recordar este lema de SISAI México. SISAI México, nuestra naturaleza es servir. Y si es con actitud positiva, mucho mejor. Nos vemos en enero 2022. Nuestra convención 2022 jamás será la misma. Porque tú no solo te mereces un buen hotel, un viaje en catamarán a una isla paradisiaca. No solo te mereces un buen premio. Y por eso, esta convención 2022, YSISAI, porque nuestra naturaleza es servir, se complace en presentarte el premio del año. ¡Un premio que te volverá loco! ¡Estás listo! Y nuestro premio mayor para la convención 2022, y que ganará uno de nuestros socios, es... ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Un auto último modelo Toyota Yaris! ¡Será para ti, en nuestra convención y cuarto aniversario 2022! Porque en SISAI, nuestra naturaleza es servir. SISAI, nuestra naturaleza es servir. ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Vamos a ser vinculados!